Hola, ¿cómo están? Me llamo Lauda y yo soy una voluntaria con el Programa de Testigos por la Justicia de la División para los Trabajadores Agrícolas de Ayuda Legal de Carolina del Norte. La División para los Trabajadores Agrícolas es un programa especial estatal de la Organización Sin Fines de Lucro de Ayuda Legal de Carolina del Norte, la cual brinda servicios legales gratuitos, competenciales y en español a los trabajadores agrícolas y a sus familias, además de educarlos y orientarnos sobre sus derechos mientras que trabajan en Carolina del Norte. Los trabajadores agrícolas controlados por medio del Programa H-2A tienen derechos, protecciones y garantías establecidas con el contrato H-2A y en las leyes federales y estatales. En este video hablaremos sobre la vivienda. El empleador debe proporcionarles una vivienda gratuita y en buen estado. Su vivienda tiene que ser segura y digna según lo requiere la ley. Por ningún motivo se les debe cobrar al cuiler. La vivienda debe tener entre otras cosas, una cama con calchón y cobija para cada persona, una estufa para cada cinco personas y mínimo de dos horneas, un inodoro para cada 15 personas, un lavamanos por cada seis personas y una ducha por cada diez personas, una lavadora o un lavadero para lavar la ropa por cada 30 personas, una cubeta no es suficiente, un lugar en su cuarto para guardar sus objetos personales, un botequín de primeros auxilios, refrigeradores y electricidad. Hay reglas diferentes si usted vive en un hotel. Para más información sobre eso, llámanos al 1-800-777-5869. Usted tiene derecho a recibir visitas en su vivienda. Si usted quiere tener una visita en su casa durante su tiempo libre, su empleador no se lo puede impedir ni le puede decir quién puede visitarlo. La venta de alimentos a los trabajadores por parte del empleador o de un familiar del empleador solo puede suceder cuando lo especifica en el contrato. Según la ley, un empleador no debe tener una ganancia cuando le vende comida al empleado y solo les puede cobrar un máximo de $12.68 por las tres comidas diarias. Generalmente, esto sucede cuando los trabajadores no tienen acceso a una cocina para preparar sus alimentos, por ejemplo, si vivían en un hotel. Si su empleador le vende comida por más de la cantidad establecida por la ley, si le vende comida de mala calidad o que no es suficiente, o si le exige que le compre comida cuando esto no está especificado en el contrato, llámanos para que un abogado le explique sus opciones. Espero que haya encontrado este video útil. La intención de este video no es para servir como consejo legal específico, sino con un propósito educativo. Si tiene preguntas o dudas, llámanos o mándenos un mensaje por WhatsApp al 919-523-6665. Que tengan un buen día y muchas gracias por todo su trabajo.